Zona Automotriz 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 para frenar aunque éstos vengan a la misma velocidad en las pendientes como la cuesta y plomo los vehículos pesados deben bajar con el motor retenido es decir utilizando la transmisión y al mismo tiempo utilizando los frenos de aire para contener semejante peso cuando escuche este sonido escucha el motor es que este camión está utilizando la retención del motor para ayudar al frenado los conductores de vehículos pesados son considerados los pilotos más experimentados y sus indicaciones son rigurosas el sistema de frenos hoy tiene componentes electrónicos como sensores que controlan la parte hidráulica y las piezas de contacto que friccionan las campanas al empujar el pedal aquí se aplican presiones controladas es en este momento que se vuelve crítico pues si los componentes y sobre todo las zapatas no son certificadas es decir genuinas puede ser que el vehículo pesado pierda la capacidad de frenado parcial o total en estos casos en las carreteras como en las del crucero existen barreras de retención de arena en caso de emergencia y bien ya hemos comprendido cómo funciona este sistema de frenado muy bien cuál es la importancia de dar el mantenimiento oportuno a esta parte principal para la seguridad nuestra don carlos esto es como un matrimonio el funcionamiento y los componentes y la frecuencia con la que está realizando esos componentes va a determinar definitivamente que tan seguro va a ser la frente que debemos hacer y que no debemos hacer a la hora que se le realice el mantenimiento cada vez que el vehículo en hacer un cambio de aceite se tiene que hacer una inspección visual de todos estos componentes de desgaste que tanto tiene el de revestimiento para poder ofrecerte una frenada más efectiva cuando esto se va desgastando la parte de la superficie donde hace fricción o hace contacto hablemos campanas de freno por ejemplo esas partes llegan a una etapa que se llama cristalización si la cristalización va a hacer que el freno tome más tiempo para detener un vehículo cuál es el material apropiado que se debe utilizar para poder usar lo que es en este sistema de freno mira materiales vas a encontrar mucho pero en el mercado a encontrar de todo y ese es el problema que por ejemplo para que esta pieza pueda dar una efectividad adecuada va a necesitar de componentes metálicos como bronce como aluminio para que puedan proporcionar una buena adherencia y a la misma vez en eficiencia pueda enfriar el material quien te pueda garantizar el funcionamiento adecuado siempre va a ser el repuesto genuino cuáles son las señales que nosotros podemos atender o estar ahí pendiente de saber que ya hay que ir a ver esta pieza que tu distancia de frenado cada vez se va a ir haciendo más extensa más extensa más extensa por el desgaste y el efecto que te decía de la cristalización de los materiales bobas a 100 kilómetros por hora vas a necesitar más distancia para poder para poder frenar con un componente que trae ese tipo de materiales muy bien y recordemos también que es importante revisar el líquido de freno verdad don carlos así es importancia de utilizar la marca recomendable la certificada y por supuesto aquí le encuentran en casa pelas gracias por todas sus recomendaciones vamos a seguir con más acá en zona automotriz usted no se vaya dándole amor a tu auto vaya a su dispositivo suscríbase a nuestras redes sociales y participe en nuestras dinámicas 85 85 58 58 dándole amor a tu auto atentos a todas nuestras próximas ediciones porque les vamos a estar recordando cuál es la dinámica que usted tiene que seguir para quizás ser uno de los ganadores de esta motocicleta que fenicotaxi está promoviendo en su campaña compres lo que compres siempre ganas así que atentos por ahora nos vamos a ver qué hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices para todos los dueños de vehículos sedán taxi o particular si tu vehículo es muy bajo y pega en todos lados corrige esos problemas de altura con nuestros nuevos espirales reforzados de calidad japonesa y alta durabilidad que te ofrecen una mayor capacidad de resistencia al peso brindando una mayor altura esperamos frente a la gasolinera 2 de agosto pista al mayoneo o escríbenos al whatsapp 88 78 46 16 para tus consultas con autogot ya la hiciste un aliado con repuestos a tu alcance con los precios más accesibles disfruta de super garantía y amplio stock de repuestos para las marcas toyota kia suzuki y hyundai además de cobertura nacional disponibilidad y entrega inmediata visitanos en el kilómetro 5.5 carretera norte plaza genova o contactanos al 1 845 45 45 auto go repuestos a tu alcance estás cansado de sentir vibraciones en el volante preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos en servicentro fenicotaxis rl sucursal en mayoreo descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos con tecnología de punta y una precisión incomparable que ofrecemos una experiencia de conducción más suave segura y eficiente estamos ubicados de los semáforos el mayoreo 500 metros al sur 400 metros abajo somos repuestos cazapelas líderes en la importación y suministros de partes automotrices recomendadas por los fabricantes de las marcas que distribuimos con presencia en todas las cabeceras del país repuestos cazapelas también ofrece llantas baterías y accesorios con la asesoría en cada compra llámenos o visítenos en casa pelas suficiente garantía experto es un programa de mantenimiento desarrollado por excel automotriz que te permitirá pagar en convenientes cuotas la cantidad de servicios preventivos que desees con una vigencia de hasta tres años y con un descuento de hasta un 20% en todos los mantenimientos que adquieras además congela los precios de repuestos y mano de obra mientras esté vigente tu programa si tu vehículo tiene más de tres años de antigüedad te ofrecemos hasta un 25% de descuento no esperes más para conocer sobre este novedoso programa y solicita ya una cotización distribuidor automotriz disautos somos los especialistas en repuestos onda proveemos partes que no encuentras en ningún lado envío a todo el país y con crédito disponible disautos estamos en facebook cotice hoy llegó la tienda variedades electrónicas r&t tenemos un portafolio completo para su hogar la oficina y tu automóvil desde productos para el hogar seguridad para su negocio también le ofrece accesorios para su vehículo pantallas android barras antihuelco sensores y herramientas iluminación solar sistema de auto y muchos accesorios más una tienda especializada en artículos digitales tecnología solar y con facilidades de pago en precios no tenemos competencia venga a variedades r&t aquí encontrarás hasta lo que no andas buscando rotonda bello horizonte 150 metros al sur vea nuestro catálogo en facebook y a continuación les traemos un contenido que ya está disponible con todos los contenidos del programa en nuestro canal de youtube nos referimos al sistema de frenos vamos a conocer un poco más de este importante tema una de las recomendaciones técnicas que nosotros recomendamos como empresa verdad es que cada cinco mil kilómetros hay que estar chequeando lo que son los sistemas de frenos sean de disco así como los del sistema de campana también que utilizan fricciones en lo que es la parte posterior así mismo todo lo que son los demás fluidos el líquido de freno verdad que es el que envía la presión hidráulica a las mordazas y generamos el frenador muy importante recomendado es revisar el sistema de frenos y aquí estoy con exxon del taller edwin performance que tal mucho gusto que es lo que se verifica en estos casos ok verificamos primeramente la vida útil de las zapatas de frenos y la vida útil de las pastillas de frenos para determinar si amerita o no un reemplazo si sólo amerita un reajuste si ustedes ven estas zapatas andan uniformes no andan de formación ni un desgaste irregular el caliper tiene una función de cerrar y abrir para frenar exactamente a nivel hidráulico el presión a las pastillas de frenos bueno una de las principales síntomas que presenta un sistema de freno averiado es uno es la vibración al momento de frenar eso lo determina muchas veces la vida útil que tiene el disco por eso el fabricante especifica las medidas que tiene que tener cada disco de por eso nosotros recomendamos visitar al mecánico de confianza para que no le de vuelta y que sepa hacer el trabajo que lo correcta no exactamente se amerita reemplazo hay que reemplazar por unas zapatas nuevas si usted se fija acá se puede hacer un enfoque un poco más corto si esta pastilla aproximadamente ésta tiene más vida útil que ésta hay que reemplazar ya van para reemplazos pastillas de frenos o sea aprovechamos que está desinstalado para reemplazar exactamente perfecto pues que usted ya saben hay que darle mantenimiento debido al sistema de frenos recuerde que la seguridad de su familia en la recomendación de zona automotriz veamos esta nota la seguridad de nuestra familia depende del estado mecánico de tu auto dándole amor a tu auto atentos a las novedades de zona automotriz si amigos vamos a continuar con la información útil y de calidad recuerde que cada vez que vamos a cambiar nuestras pastillas de frenos poner las nuevas usted tiene que hacer este trabajo la rectificación del disco porque porque él presenta señas de la pastilla anterior deja unos grabados que casi no se ven pero aquí los especialistas nos van a decir cómo se hace yo tomaría mucho gusto javier es el propietario del taller el guatuso aquí él nos va a explicar una maravilla que tienen aquí porque en este taller hay de todo verdad si así fue como puedes ver verdad hoy tenemos esta máquina totalmente nueva una máquina máquina americana especialmente sólo para rectificar lo que dijo y campanas tengo en mi mano un disco como se identifica que este disco por ejemplo necesita un trabajo ok no se podemos ver que este disco estaba cristalizado no sé si se puede ver en la cámara de la alta o al lado y todo esto te perjudica en que en el frenado si usted mira todas esas rayas porque está en su mesa más allá produce ruido y produce esta vibración en el pedal y también vemos verdad que el frenado es totalmente inseguro podríamos decir y lo otro que te da un ruido un chiquito o un chiquito para decirlo de caráhuense un chiquito aunque entonces eso te molesta o da una molestia y un frenado bajo por recto decir deficientes totalmente y compromete la seguridad aclaró de cosas que aquí este es algo que se mira tan sencillo verdad un disco una rueda que usted puede ver pero sabemos que esto es algo esencial en el vehículo que es frenado el caso de talleres guatuzo ustedes hacen todo aquí pueden desmontar en este caso de los trajes pero ustedes lo desmontan y lo trabajan pero nosotros aquí lo quitamos y lo instalamos levantamos el vehículo y procedemos a ver qué es el desgaste que tiene el disco y vemos también lo que son los tacos y hay dos más revisamos también lo que son las mordazas locales porque no sólo el disco te da el problema sino que también en la mordaza tiene que identificarlo pero hay que ir a probarlo correcto muy bien estos son los especialistas que saben del sistema de dirección aquí tengo esta máquina vamos a verla a funcionar no sé si podemos verla a funcionar porque tengo una cosa que es novedosa en este año 2024 si la verdad queda una máquina totalmente nueva ok y ahí ya está casi este programa ok vamos a ver claro entonces vamos a encender la máquina y ya lo estamos viendo ahora que el disco está bien este bien instalado o bien montado entonces vamos a proceder a rectificar el disco listo listo para la calle yo te agradezco javier por tu orientación la importante recomendación del experto que nos dice que con la pastilla usted tiene que hacer este trabajo verdad así bueno voy a ir a conversar con la administradora del local quien nos trae la sorpresa de este mes de febrero ayer el guatuso amortiguadores y expertos en el tren delantero de todo vehículo somos especialistas en refacciones y construcción de buching repuestos nuevos y aliviamos tu dirección con equipos modernos visítenos en nuestras dos sucursales en cartera norte y las nuevas instalaciones taller soluciones el guatuso como una información adicional quiero decirles que taller el guatuso está ubicado de los semáforos de mayoreo cuatro cuadras hacia abajo es una de sus cursales la otra está en la carretera norte pero aquí tengo en mi mano un artilugio que también está disponible aquí estoy con la gerente de esta empresa y también la administradora veo que estabas ahí revisando a tu personal claro que siempre aquí nos mantenemos trabajando de la mano con nuestro equipo laboral para siempre cuidar de nuestros amados clientes que bueno esta muchacha siempre dinámica al mando de un taller mira más el esto que tengo en mi mano qué cosa es bueno mario mire esto es una alza el cual viene el extranjero originalmente para la high look ya sea vigo revo o la moderna porque está bien ella con la medida exacta la medida perfecta nosotros la estamos vendiendo desde hace dos años igual aquí nosotros mismo la instalamos y aquí mismo alineamos la camioneta porque después de hacer un levantamiento todo vehículo necesita ser alineado y que más aquí entre el amor que ahora es el cuadrado que siempre tenemos las mejores máquinas el guatuso tiene promociones como siempre y como sabemos que viene el mes del amor y estos clientes también le dan amor a su vehículo estoy enamorada de mi vehículo vamos mi vehículo es parte de mi vida y es donde yo camino mis hijos y el cual tengo que andarlo chequeado y cuidado al 100 al 100 entonces nosotros vamos a darle a todos estos que nos visiten el que haga sistema de dirección y buching vamos a entrenar la máquina con ellos cuál es la máquina la que el jefe o el maestro nos acaba de explicar que tenemos lo mejor ahora en rectificadora de disco y campana a cada cliente que venga a hacer su sistema de dirección y mucho le vamos a dar de regalía la rectificación de disco mario bueno amigos siempre pregunte por las promociones cada vez que venga aquí siempre hay una promoción disponible usted va con maciel quien la gerente y usted precisamente en ese momento recibe o su descuento que diga que lo vio en zona automotriz o la promoción de momento así es así es claro aquí los esperamos a todas esas personas que miran zona automotriz felicidades pues nosotros vamos a continuar con más información útil y de calidad les recordamos que uno de nuestros anunciantes como es autogol tiene una promoción espectacular para que usted le dé amor a su automóvil necesita reemplazar los amortiguadores muy bien usted paga uno y lleva dos así que aprovecha a visitar sus dos sucursales para mayor información muy bien la razón de ser de nuestro programa es esta que hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices lo vemos ahora mismo para todos los dueños de vehículos sedán taxi o particular si tu vehículo es muy bajo y pega en todos lados corrige esos problemas de altura con nuestros nuevos espirales reforzados de calidad japonesa y alta durabilidad que te ofrecen una mayor capacidad de resistencia al peso brindando una mayor altura esperamos frente a la gasolinera 2 de agosto pista al mayoneo o escríbenos al whatsapp 88 78 46 16 para tus consultas con autogol ya la hiciste un aliado con repuestos a tu alcance con los precios más accesibles disfruta de super garantía y amplio stock de repuestos para las marcas toyota kia suzuki y hyundai además de cobertura nacional disponibilidad y entrega inmediata visitanos en el kilómetro 5.5 carretera norte plaza genova o contactanos al 1 845 45 45 autogol repuestos a tu alcance estás cansado de sentir vibraciones en el volante preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos en servicentro fenicotaxis rl sucursal en mayoreo descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos con tecnología de punta y una precisión incomparable te ofrecemos una experiencia de conducción más suave segura y eficiente estamos ubicados de los semáforos el mayoreo 500 metros al sur 400 metros abajo somos repuestos cazapelas líderes en la importación y suministros de partes automotrices recomendadas por los fabricantes de las marcas que distribuimos con presencia en todas las cabeceras del país repuestos cazapelas también ofrece llantas baterías y accesorios con la asesoría en cada compra llámenos o visítenos en casa pelas suficiente garantía experto es un programa de mantenimiento desarrollado por excel automotriz que te permitirá pagar en convenientes cuotas la cantidad de servicios preventivos que desees con una vigencia de hasta tres años y con un descuento de hasta un 20 por ciento en todos los mantenimientos que adquieras además congela los precios de repuestos y mano de obra mientras esté vigente tu programa si tu vehículo tiene más de tres años de antigüedad te ofrecemos hasta un 25 por ciento de descuento no esperes más para conocer sobre este novedoso programa y solicita ya una cotización dynamic te mantenemos en movimiento usted amigo tallerista dueño de negocio que ofrece productos y servicios esta noticia es para usted el próximo 27 de enero nuestro director mario delgadillo prepara una magistral conferencia donde usted como dueño de negocio tiene que conocer cuáles son las herramientas que tiene a la mano para poder manejar en las redes sociales usted tiene que estar al tanto de cómo se mueve su negocio en estas plataformas digitales si usted está interesado puede ir a nuestra página de facebook o bien al número que está apareciendo en pantalla con las actuales tecnologías hacer comunicación es sumamente fácil pero hay ciertas técnicas que todos debemos de conocer para saber tomar bien la fotografía para saber tomar bien esos vídeos y que tus productos y servicios sean muy bien expuestos ante una población de consumo y que deseen comprar esos productos y servicios nosotros estamos preparando un módulo de capacitación para todos esos empresarios esos emprendedores que tienen sus páginas y que desean mejorar su imagen ante sus compradores vamos a impartir un seminario magistral donde les daremos a conocer esos y otros elementos muy importantes al final de este mes de enero es única ocasión donde vamos a reunirnos más de 50 empresarios y emprendedores en fénico taxi donde vamos a dar esta información útil bueno me alegra que mario haya confiado en nosotros para hacer este evento acá este fénico taxi rl cuenta con una sala una sala amplia que tiene capacidad aproximadamente para unas 50 personas donde esta sala está súper acondicionada cuenta con área acondicionado una un área un data show donde puede hacer su exposición magistral y contratar un buffet de alta calidad esto lo hacemos a través de nuestra tienda de conveniencias fénix market usted quiere aprender cómo realizar todas esas acciones pues le invitamos a que usted indague más en nuestras plataformas digitales para que usted no se pierda esa conferencia el 27 de enero impartida por nuestro director mario delgadillo hemos llegado al final de nuestro programa el único en nuestro país que les trae a usted información útil y de calidad de qué es lo que hay y dónde encontrar productos y servicios automotriz y a propósito y nada estamos en la campaña dándole amor a tu vehículo así que atentos a nuestras redes sociales vaya suscríbase denos un like vaya a nuestras redes sociales suscríbase a nuestro club automotriz que va a tener grandes sorpresas en el mes que viene hace mismo mario pero no me quiero despedir sin antes recordarle que el próximo 27 de enero nuestro director y productor mario delgadillo estará dando una conferencia magistral de cómo utilizar al máximo estos recursos sobre todo usted que tiene un negocio y necesita potenciar lo que ofrece ya sólo nos quedan seis cupos mario lamentablemente pero bueno nosotros los invitamos a que participen con nosotros en todo sentido nos vemos en la próxima edición zona automotriz es el espacio en este canal que trae información para resolver los inconvenientes mecánicos que se te presentan y en este mes súmate a nuestro club de whatsapp y facebook y participe en la dinámica dándole amor a tu automóvil puedes ganar útiles premios para mimar a tu auto zona automotriz este sábado y domingo a las 6 30 entrada la noche con información útil y de calidad para darle amor a tu automóvil y